¿Cómo está tu mujer? Bien. Y la niña acaba de cumplir 14 años. Manuela. ¿Cómo mamá? Hermoso. La quería. Me acostumbré a estar a su lado. ¿Y ella? Nunca supe lo que quiso tu madre. No la conocía. Tampoco ella me conocía a mí. No supo cuidarla. ¿Y tú sabes cómo cuidar a una mujer? ¿Por qué nunca quiso vender este trozo de tierra? Hubiéramos vivido mejor. Vivíamos bien. En casa nunca faltó de nada. Y la tierra me ayudó a seguir adelante. ¿Qué quiere decir con la tierra le ayudó? Me tranquilizaba tener algo para el día de mañana. ¿Para el día de mañana? Tu madre y yo fuimos felices en este trozo de tierra. A mamá nunca le gustó este trozo de tierra. Yo qué sé. Mamá se quedaba en casa esperando a que llegara. Para limpiarle los bajos de los pantalones llenos de fango. Estiércol. Los pantalones se me llenaban del estiércol para los olivos. Nunca le quiso, papá. Qué raro se me hace llamarle papá. ¿No te da vergüenza decir eso? ¿Se casó con usted? Por la misma razón que lo hice yo. ¿Tú sabes por qué haces? ¿Cuál es la verdadera razón todo lo que haces a lo largo del día? Cada noche antes de dormir me preguntaba esto mismo que ahora te pregunto a ti. Y antes de encontrar una respuesta ya me había quedado dormido. A la mañana siguiente, frente al espejo, con la hoja de afeitar rasurándome la cara, volvía a hacerme la misma pregunta. Y cada mañana volvía a tomarme el café y la tostada que tu madre me preparaba. El día en que encontré la respuesta, tu madre estaba ya muy enferma. Fue la primera vez que hablé con ella de esto. Le pregunté si ella había conseguido encontrar la razón que yo había estado buscando tantos años. Me dijo que la razón eras tú. Y me dijo una de las cosas más crueles que he oído en mi vida. ¿Qué le dijo? Algo muy cruel. ¿Qué? Algo. Algo. Y Gracias.